Estoy aquí en el Rally Trip Tú sabes que no me confundo Es que estamos viajando el mundo Mira que improviso en pila Aquí tenemos ducha y hasta comida Tú no sabes por donde hemos viajado Todo el mundo entero vacilado Ya tú sabes, Rally Trip Viajando el mundo entero Vean esa maravilla Totalmente patrocinado Hey, escucha que debe estar la del talento Por eso en la pista yo vengo y me lo invento Ay, yo soy el Crea Pa' que tú la veas Y de esta manera así se rapea Es vea donde acabo de llegar Saludarlos Saludando aquí en el viaje Haciendo una parada Que podría decir obligatoria Los tits vea Mira esto Empieza, allá hay transfer Está en el baño Ya sabes Ya donde era Ya, LED Aquí pueden encontrar todo esto Estoy viendo Todos los repuestos que necesiten Originales Pues la asesoría siempre Que bacano, muy amables Oye, colombianos Van a tener que importar todo Aquí la dapa de Sam En Ecuador En Quito Aquí si esta todo Vea 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 En la juguetería También lo encuentro Casio Por si fuera poco Vea Vea Hasta las varillitas De Ese es para abrir el capó Ah Con la maneja Hace poco se me rompió esta Pero lo arregle Le puse un perro Que le llaman Un cosito con pasador Ahí está el toqueador Y le doble ese alambre Y ahí está Estas barras son las de atrás Pero son muy remorzadas Por si quieres igual alzar la suspensión Regulas con este Guau Esta es la anti-vuelco Más estabilidad Que ha dado hasta por Si le da Este tiene una dieta tan bacana Si eso hace que los carros se vean Oh Mucho estilo La virgencita que da las espaldas Del panecillo Del panecillo El sur de Quito Te va mostrando Por ahí le escuché alguna vez a un viajero Que es mejor tener amigos que tener plata Y pues si vea Otra cosa buena en mi caso Un poco me ven flaquito Eso me da La presa más grande Es lo más probable que esto En algún rato de su viaje vaya a necesitar Es que tiene que llevarlo Este es el rulimán del eje posterior El rulimán de la rueda delantera Estos están trabajando siempre como el motor Es que igual Llévelo Llévelo Sí Llévelo Llévelo Lo más triste va a ser que se quede Y no vaya a tener a mano Lo que son retenes del transporte Estamos aquí en Paesam En la ciudad de Quito Capital de los ecuatorianos Pues muy contentos de poderte Compartir este video Paesam Tenemos nuestra matriz aquí en el sur de Quito En la urbanización La Biloxi En la calle OE 6D Y S18 Pero más le conocen como la urbanización La Biloxi Y en el norte tenemos nuestra sucursal En la calle El Morlan N46 Raya 136 Y S18 Le decimos Paesam Un mundo de los repuestos para el mundo de Lada Rusia lo hizo Paesam lo mejor Número de contacto 2 631 3 4 2 Y en el norte 4 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 11 11 11 12 12 13 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 18 19 18 19 19 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 26 22 22 22 23 24 24 25 25 26 29 29 29 30 30 esa maravilla, totalmente patrocinado, ahora tengo un montón de cosas en las que distraerme y trípido, papito te vamos a llenar de cariñitos Trabajito del camino hermano, el macaco, hola hermanos como están, me trajeron a probar típicos ecuatorianos, platillos, balanchito de verde con humita frita, macaco es un teso diseñador, saca unas calcomanías muy pasadas y me lo recomendó Carlitos, preciso, entonces bueno aquí haciendo amigos y alimentándonos si me siguen me apoyan un montón, me encantó, pues igual si vienen por aquí ya dicen para darles de tícar comenten, comenten, tienen que venir a saludar al macaco, a la tienda ¿Qué tal está? Entré aquí a una tienda en Quito, por un café, un tinto de un dólar y le dije lo más grande posible, por favor y me salí con tremendo vea donde llegué, al puro almacén de repuestos de solo Lada papá, aquí no hay nada más, esto es exclusivo desde Santa Marta salí, hace 10 meses desde el Caribe Norte y entonces la magia del viaje es todos los días, principalmente Pazam, Lada, infinitas gracias, vean esto sigue y es con abrazos y encima me pregunta que si me puedo apoyar con eso y me da más de lo que es y me da más y mucho y más de lo que puedo cargar Andrés, Lada papá, muchísimas gracias por tu gentileza, por tu persona, gracias, eso es lo que más valoro que te vaya súper bien, que tu viaje sea próspero y lleno de bendiciones, que Dios te cuide bastante y que todo te salga bien y logres todo a lo que tú quieres llegar Con esos buenos deseos, seguro que sí Saludos El deseo, el mejor de la suerte Mil gracias, porque con esos buenos deseos Y que el sueño se cumpla Y vamos a hacer mi contacto, voy a seguir Hasta ahora si voy con esos buenos deseos, es que lo debo estar lo grande Que cosa tan maravillosa haberme encontrado, este almacén, esta gente tan hermosa, Elitripe y yo les agradecemos mucho Yo sabía, yo sabía que viajando con un lado iba a encontrar esta calidad de distribuidor Pazam De todos los tipos de lavas, yo también les voy a mostrar Se encuentra todo Ahora, necesito conseguir un mecánico, que bueno, no mentiras, necesito ir al mecánico porque ya lo tengo También se han ofrecido Entonces voy a ir a visitarlos, a ver qué pasa, a ver qué cuadramos Para instalarle todas las cositas que me ha patrocinado la DAPA de Sam Y felicitas gracias, los bujes, de las tijeras, todo Vamos a ir a los Ventura A ver qué sucede aquí en Quito Chao, hola DAPA de Sam Y bueno, mi tripio es tremendo tanque ruso Muy áspero, mero guerrero, es muy rudo Pero yo también le hago sus cariñitos Y hay varias cositas que le voy a instalar Y hoy como, por si fuera raro Más angelitos del camino, pero es que es uno tras otro ¿Qué está sucediendo? Algo, algo sucedió Un click, un chispazo Y todo el mundo empezó a ser súper amable O todos los Sí, muchos ángeles, uno tras otro, uno tras otro Salgo a hablar con uno, llega al otro Todos súper bonitos, súper amables Sonrientes, cálidos, como cándidos Bueno Y entonces, aquí estamos viendo El ladita Por debajo ¿Qué tal esta belleza de pelo? ¿Les gusta conocer angelitos del camino? Vea Que viajar es difícil Es mentira Conociendo gente así todo el tiempo Con Dios por delante Conocemos a todas las cosas buenas y hermosas que hay en el camino Antes lo que anda una haciendo amigos Vea Este te da hasta bajitos de angelitos Bueno, ahí voy haciendo más amigos y cariñitos al Intrípido Que se lo merece porque Uff, sí, sí, sí Qué carro tan bueno Y acá en Ecuador Todos tienen que venir a visitar a Néstor Como Al Team Ventura Team Ventura, claro Los hermanos Ventura, ¿no? Yo tenemos, contamos con un grupo Donde realizamos 4x4 Grupo de Team Ventura Algún compañerito que se quede sin gasolina O batería O de noche Siempre estamos ahí Más que recomendarles El taller que tienen que venir Y es la amistad de esta gente Y eso creo que es lo más valioso que pueden encontrar Nos encuentran exactamente En la occidental Villa Nono ¿Verdad? Puente de la Machana Que es esta que pueden ver acá Y aquí le podemos ayudar Grabamos 24x7 Igual también este Con auxilio mecánico Y ese corcho Es lo peor del mundo Mano Eso no Para eso que se está agotando Mano Sí, no, me saben No quiero un nuevo Quiero un nuevo Vea y como por si fuera poco Me da cafecito Y me atienden Y todo No, qué malo Entonces vea Estos venezolanos No dejan de sorprenderme Pura ingeniería Aquí de Don Néstor Bobina por cilindro En el taller de los hermanos Ventura Principalmente la atención Qué chimba Estos manes son expertos Y yo les estoy pudiendo recomendar Los mejores lugares Para que vengan A mimar A sus consentidos Saludos Vea y no paran No paran No paran Que gente tan amable Vea Y vea 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 Que están viendo ahí Vida del rally trip Saludo para el mundo Parcero Saludo Aquí del taller Hermanos Ventura Vea esa maravilla Bueno De ahí salió De ahí se puso el empaque Que nos lo dieron Vea como que Lindo De esto Ahora si el corazón Ahora si Me dieron Filtro de aire Filtro de aceite Agujes Ruliman delantero Ruliman trasero Agujillas Guau Me dieron retenedores Me dieron alambre Para abrir el capó La base del motor Limpiador Pisa, nuevecita Una belleza Y mucho amor Me dieron Me dieron cinta de helada Contra marcada Y la amistad de estos señores Y amigos nuevos Stop leak Tapador de fugas Exactamente Eso lo sabe muy poca gente Ahí va a trancar Ya saben Ya saben Camaladas Aquí en el taller De los hermanos Ventura En Quito Ecuador Voy a recibir la mejor asesoría De gente Buena gente Ahora si voy a salir Chillando y llanta de acá Mira que el viaje es muy pacífico Es muy económico Vivir en una casa rodante Entonces me ha dado mucha paz Me ha dado mucha confianza Que todo fluye Todo siempre se va Todo aparece Es como mágico Entonces si Me ha dado mucha tranquilidad Llegué a Mindo En Ecuador Un lugar hermoso Donde tengo unos amigos Que viven hace mucho tiempo ¿Qué? Tuve la oportunidad De asistir A la carrera De la Daniva En Nono Y de conocer a muchas personas Entre ellos A Néstor Y al almacén de repuestos Paesam El señor Pablo Con el cual estoy Infinitamente agradecido Él me apoyó En grandísima manera Entonces gracias a él Voy a poder continuar Con mi carro En mejores condiciones ¿Tiene el nombre De tu vehículo? Sí señor Se llama El Intrípido Ah El Intrípido Es un juego de palabras Como Intrépido Pero en inglés Se puede leer Intrípido Como estoy en viaje ¿Y qué es esto del...? Realitrip ¿Ya? Realitrip Es el nombre que se me ocurrió Para llamar a las redes sociales Así pueden encontrar Mis videos Y mis fotos En internet Particularmente Y el que más me interesa Es YouTube Realitrip Es como un reality Como un reality show Y el trip En inglés Es viaje Es como un juego de palabras El reality Y un viaje Ya saben amigos Si ustedes desean Dar un granito de arena En lo que puedan En lo que puedan Para que cumpla Su locura Dar la vuelta al mundo Mira mi entrevistador Tiene Mera combi Es otro viajero Con cama Cocina de estufa El camino Pablo También se tenía que llamar Estoy aquí Arreglándole En soldadura En Quito Muy recomendado Él está en la dirección En Machala N55 Guión 25 Y Carlos V Carlos Infinita Gracias Le aprecio mucho Vea Para aprovechar del viaje Me ofreció una ducha Que es algo validosísimo Un cafecito También dice un cafecito Yo estoy aprendiendo A recibir tanto En Carlos Infinita Gracias Que Dios te bendiga Hijo Que siga en tu camino De Dios Y que te proteja Dios Hoy y siempre No te olvides Ecuador Es uno solo Y es amable Y maravilloso Maravilloso Se está haciendo ejemplo De que voy por buen camino Así es Es parte del buen camino Así es Muchas gracias Que Dios bendiga Feliz día ¡Suscríbete!